Bueno, la verdad que es un problema muy agobiante para los productores primarios de allá de la zona que se ven afectados por las intimaciones que están recibiendo de la Dirección General de Renta. Es una intimación que le está llegando a los pequeños productores de una multa de promedio de 60.000 pesos. En algunos casos más, otros menos, pero oscila en ese importe. Es una preocupación muy grande para estos pequeños productores que, si quieren pagar la deuda, tendrían que vender toda su producción para poder hacer frente a esta obligación. Una inquietud que lo recibí yo como concejal de la localidad. Hicimos una nota juntando firma de todos los productores afectados para poder buscar una solución a este problema, ¿no es cierto? Bueno, concurrimos al PAIPA, porque el PAIPA en el 2016 concurrió a la municipalidad y otorgó una exención a los productores primarios. Y hoy en día se van a la Dirección de Renta y se encuentran que tienen una multa de ese importe. La multa mensual es de 1.400 pesos por mes. Y el cobro es desde septiembre de 2003 a la fecha. Es decir, le cobran los 5 años no prescriptos. Y, bueno, es una deuda prácticamente impagable. Los productores están muy afligidos porque lamentablemente no van a poder pagar. Y, bueno, la solución que le buscamos a esto fue presentar en la legislatura una nota porque existía hasta el 31 de diciembre del 2017 un acogimiento para que los pequeños productores puedan inscribirse y conseguir la exención de dicho impuesto. Eso es lo que fuimos a plantear hoy junto con la firma de todos estos danificados en la legislatura. Y en mesa de entrada no me quisieron recibir argumentando de que le faltan requisitos formales a esto. ¿Cuál es el requisito formal? La firma de los productores deben estar certificadas por un juez de paz, la policía o un escribano. Así que imagínense la semejante burocracia ante la que nos encontramos. No tengo problema, lo haría. Me voy de vuelta a Pozo del Tigre, hago los 300 kilómetros, visito a cada uno de los productores que me firmaron la adhesión y lo hago certificar la firma. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que presentar esto antes de que termine o finalice el periodo de sesiones ordinarias porque, de lo contrario, seguiría a marzo único. Y la multa no nos va a esperar. La multa va a seguir corriendo, va a seguir generando deuda y esta gente no va a poder vivir tranquila. ¿Qué medidas siguen ahora, señor? Y las medidas que vamos a hacer, vamos a ver si... Ya tuve una reunión con el diputado Adrián Bogado y con la diputada Alejandra Andrao, quienes me recibieron la nota y son ellos que van a proponer el tratamiento para el día jueves. Si Dios quiere y le dan quórum o le dan la iniciativa o el tratamiento correspondiente que se merece, estaríamos en una buena perspectiva para esta gente. ¿Han pensado judicializar el tema? Así que yo creería que los productores... Yo regreso a Pozo del Tigre el día de mañana, les voy a comunicar a todos cuál fue el resultado de lo que tuvimos y a partir de ahí veremos qué otro camino se va a seguir.